Hoy me tomé la leche que le di El vaso de leche cabra Estaba esperando verla porque hoy sí me dijo Ah, porque se prepare ella Y si se le cruzara de frente a un brito vegano me dijo También la revuelco Y atrevió a insultar a mi Laurita Bueno, sí se atrevió a decirle René, ¿y dónde estás a mujer? Mujer, ¿le voy a por qué anda con un hijo? ¿Y un chito, un hijito Daria? Bueno, yo me vine bravo por lo que me había dicho Yo me sentí mal todas las cosas que me estuve diciendo de usted Yo la estuve defendiendo, Mariela Me estuve defendiendo Me di cómo no se va a poner a pelear con una mujer Sí, ahí está Yo la voy a poner en su sitio a ella Yo le voy a dar una como la que le di Es que yo según la había dejado toda quebrada Es que yo le di una bala ahorita Entonces es chambrosa ¿No le dio todo en ese pedo? No Ah, pues es que se han tablillado ¿Se han tablillado? No, y como las costilluelas que quedaron Ay, las costilluelas Ahora la ahorita está fracturada Un faja Un faja Un faja de andar para andar la pie ensocada para que no se le note la golpiza que yo le di a la pobreza Y ya no dijo nada más Se quedó por los troncones de iguano Con un color morado que está por ahí Sí, un palo Vamos ahorita Ay, Dios, esa bicha Este color café Pudiera, me dijo, pasar peleando horas Es que me voy a cansar de estar peleando con una anguila A mí o a la Laura A la Laura Laura, me la está insultando otra vuelta Pero yo también Ay, porque no anda mi pico la cena Ay, que se prepare entonces Que se prepare porque si no la No andan aquí los bichos que me amarraron No, no andan aquí los bichos ¿Quién lo amarró? Otra historia, otra gente Yo no estoy diciendo que se vayan para la casa Lo amarraron como que fueras a ver ¿Qué? Ay, que... Más de los que ahorita Ahorita le vamos a ir a pagar una Que hoy sí la vamos a dejar Como dicen que en el puerto En el puerto de los carros Estaba loco La agurita no me insulta de esa forma Ay, Dios, sí Agurita, lo juro Pero no es nada comparado con lo que a mí me pasó Puchica, hey, ¿qué le pasa? ¿Qué hora iba a llegar allá? Nosotros hacía el caldazo de sopa Que nos fuimos a calachar Confiados en los que nos dijo Ya vamos allá, ya los alcanzo Qué vergüenza Yo ni quería comenzar a comer Porque no... No, yo ni quería empezar a comer Esperemos No vaya así Para la cantina por otra vez Acharse la amarga ¿Y con qué pisto me iba a ir a echarle la amarga? Es que si se iba tenía que invitarlos a nosotros ¿Cómo? Si se iba tenía que invitarlos a nosotros No, Carlito No, no ha ido No ha ido No, sí Pues le puedo contar ¿Qué le pasó? Le puedo contar ¿Qué le pasó? Yo... Sálvese de ese estribo Ya fue en medio agarrado de palo Ahí me quedé un ratito Un ratito Y entonces me mostró Mi soñito La sombrita bien fresca La brisa suave Ya sé Es que se quedó Se duró ahí Ya sé Pero era aquí Ya sé Ya sé ¿Qué es lo que pasó? Yo le iba a decir Cuando me mapearon No, si andé durmiendo en cualquier lado Me estaban jalando la sangre Ah, pues era el espíritu de Carmelo No, no, no El Carmelo no está muerto Ah, sí, está vivo Carmelo está vivo Y entonces Me jalaban Soltale las patas Soltale las patas En eso despertó Mirá, lo que le había metido en la boca ¿Era el chino, el de la colonia? No Así decían unos bichis ¿Un bichito? La hulga Iba con aquella Con aquella amigajita ¿Qué te haces? Me estaban soltando Miren Me habían amarrado ¿Y quiénes? Eran los que los amarraron ¿Lo vio? ¿Cómo no los vio? ¡Pues chicas! Vamos al hogar Pero ella los pido La hulga Pregunte ¿Cómo se hace que es? Vamos a darte quedando dormido ¿Por qué? ¿Eso no me va a quedar a nadie? ¿Eso no, hombre, miren? Nos vamos a agarrar de las camisas ¿Qué húboles, pues? Sí 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 ¿Va a pegar una buena? Me habían colgado una rama Me habían puesto un bejuco Un bejuco así Y las patas Las patas No, pero no anda semido No anda semido Este grande Esta era por eso Era una pista de seda Lo mismo No era de papelillo Sí, sí, sí Así fue, Carlito Deja, de seda Me habían colgado La camisa Me la habían desgarrado Esta es otra Sí, como para dormir Me la quité Y me puse otra Porque esta no la que he hecho Cállate No, 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 no No, no, no O sea que no le ha pasado nada La camisa Está interrumpida Los zapatos Me los vieron entrelazados Si me los vieron amarrados Me zamparon Sacate entre los zapatos En la boca Me zamparon Y ahí le dieron juego Para decir Le echaron gasolina Poco Y ahí le tiraron algo La boca Sí Es que pasó bastante tiempo Con el par de la boca La par de la boca Este hijo lo leo Una toda no la puede tomar Se me sale ¿Qué hay que hacer? Echarle un cántaro Para que ella se la pueda Como con embudo En un guacal de morro O en una llanta Ahí puede tomar Pero mire Yo con tanta Carlito Con tanta decepción Yo no puedo Carlito Es que ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejan vivir Para uno? Y vamos a Onde quiera Y andas quedado Carlito Vamos a buscar A un muchacho Y le damos Una buena ¿Por qué no vamos a buscarlo? Pues no Bien Es que yo Es que esto Que han hecho con ustedes Justo ¿Y quién fue? Pues ¿Quién fue? Imagínense No ese Ese mentado Caporal suyo Pues Y ese Caporalito Bien Y cuántas veces Nosotros hemos andado Haciéndole cosas así A la gente Carlito Nosotros nunca Y mire yo con lo que sale Y yo me siento Mayona No puedo No le apete No le apete No le apete No le apete Tiene lastimado Aquí le pasó La pete Le pasó las ojillas Carlito Yo ya no puedo con tanta tristeza Vamos a echarle una copita Echale una copa Echale una copa ¿Qué? ¿Qué peor que me hicieron? Yo todavía no Yo todavía no Siento un malestar De la gomita Todavía no me ha pasado bien Bien serio Usted lo que le hicieron Para la chacita Es como Para que la hacían Otro hervor Algo así Si Algo así Para que la sangre vuelve otra vuelta Si bien Ey Vamos 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 ¿Qué dicen? Pero nosotros No andamos No andamos No No se preocupen hombre Aquí hay Ay 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 Yo no llamo de esta pierna Aquí lo voy cuidando yo Así Vamos ya Carlito Mira como me quiere llevar Lo que me ha vigiado No me Vete por amar pístola Así Yo no Carlito Si me viene a meter una michelita Yo me la saco Ey pues y vámoslo pues Vámoslo Vámoslo ya Que hace mucha gente Dios mío Mirad vea Ahí está una rollo Son de ese señor Te amarro No molesté Te amarro Te amarro Y salgo corriendo Para ver quién te viene Mira te voy a pegar Si me estás Contando Dejala a las orejas No es un duro Es más que aquel Y que me va a matar Ay Dios mío bendito Es que cabeza te cae Ojes Mira Yo Que veras Que lo soltamos Y vos te amandaste Con las locuras Mira ahí a ver dónde Ay amarrate Pues yo me voy a ir Y te voy a dejar Ay amarrate A ver si te encuentra alguien Y te lleva pues No Ay don pare La fiesta Que las muchachas Con las que anda su hija Y el marido Le roban las vacas No Tantas vacas que tenía Y una, dos Le han dejado Y la Que se da Ay don pare Ay don pare Está para este Deja Es que la Mira lo que ando haciendo Diciendo a usted Un sprint de verano Que vos Un sprint de verano Pero en el En el No se espira Y la voy a hacer Porque me la han disfrutado Y yo hace lo que no me gusta Y porque Así la vamos a correr Y porque también Para que ando diciendo Y yo juro que le pegue Y ella ando diciendo Que ella me pegó Ay Y si Que es mi marquito Y yo pensé que Esa bicha había estado golpeada Que por eso de cierto Se me la había compito No Estaban tranquilas Que yo le dije Que era una batería Que mujer maburra Que no entiende Que no entiende Que usted ya le dijo Que no la quiere ver En estas tierras Y ella Para arriba y para abajo Será que no entiende O No entiende O es enferma No sé si era enferma Porque Ah Estaban todos enfermas Se hace Se hace Ay Ya se imagina Ay Que es que es que Vamos Como que No se quiere Estas tierras son Tierritas Matan Vean el mocosito Ay ese niño Ese niño No se deje que me lo insulten No deje que me lo insulten Porque Es un niño Que le falta el respeto A usted Demasiado De una forma Que el niño Está chiquitito Le doy algo a razón Pero Esa mujer 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 Que es enferma Y el lumbrito Ese mujer Y las le calles Y el lumbrito Que el lumbrito Y ese niño Que enfermo Lo anda O qué le pasa Levantate vos a mi dice esta mujer que es enfermo lo anda y ni lo ha podido llevar a un doctor y ademas sabes quien le fue con ese chambre a quien le estuvo apuntando? que dice que me habia pegado una que yo estaba en el hospital que me habia arrancado una mano que me arrancó el pelo todo eso le dijo ah y de donde? ay dios ay dios el no es despertando buenos días niño buenas tardes el maridito sabroso el que roba la vaca el marido el que que perdon? el marido el que roba la vaca el marido el que roba la vaca y quien es ese marido que roba la vaca? RENÉ el es mi esposo RENÉ ay que raro anda oye aqui esta calentura no entendieron no me toques no entiendes no entiendes aqui le entra y aqui le sale si quiera el niño usted expliquele a su hermano y se lo volví a repetir hermana o mamá no se que es hermana es entonces expliquele a usted tal vez le cae 20 porque estas diciéndole que no explique nada cortellate pues si porque no entiendes lo que te dijo la mi niña la Laura no entiende no entiendes ya que se lo van a cumplir su mayoría de edad quizás disculpenme pero ella ya lo dice miren si ahora esta día soy mayor cuantos años tiene la una? no a ella le pueden decir a ella cuantos años tiene? perdon pero ni a ver que le voy a dar 10 años tuve la una ja 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 me rio de vos me rio de vos y es tu propia cara y es tu propia cara ja 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 ¡Propia! ¡Propia cara! ¡Ah, pues no prende igual que ella! ¡Ay, sí que lo dijiste! ¡Igual que ella que no entiende las cosas! ¡Ay, Quimote, que no entiende porque estás escuchándote a vos! ¡Ni yo! ¡Y que agradezco! ¡Y que agradezco a tu marido que agradezco que lo venimos a soltar si no sabés que no le hubieran hecho! ¡Si no! ¡Por qué le van a ir diciendo todas las cosas que vos le dijiste! ¡Te está tocando, Olga! ¡Te está tocando! ¡No me estés tocando! ¡Yo te toco a la hora que quieres! ¡Que te está tocando! ¡Mira, yo no quiero problemas! ¡Tócala! ¡Tócala de vuelta para mí! ¡Él me está diciendo! ¡Yo ahora no! ¡Cómate lo que le ha dado duro! ¡Y que hoy ya se hace la víctima! ¡La víctima! ¡Tu culpada no le ha dicho a nadie lo que a tu chambroso no le ha ido a decir! ¡Ah, ahí lo ha dicho a nadie! ¡Míralo! ¡Esa bruja tuya la dijo! ¡Miren, miren! ¡Miro desde que nací! ¿Escuchaste que yo le dije? ¡Ahí está bien! ¡Pero que sepa yo no lo he dicho! ¡Mire! ¡Oye, a la burita! ¡Y cuando le dijo que era lumbrita de verano fuerte! ¡Que él le hubiera querido decir eso! ¡Por voluntad! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira si te están apartando! ¡No vas a amarrar las cosas! ¡No, pero bueno! ¡Tampoco! ¡Mira! ¡Dice que los otros andamos ciegas! ¡Pues y putas! ¡Que no lo podemos defender! ¡Es que no lo lleve! ¡No entiendes! ¡También igual que ella! ¡Tranquilita! ¡Cuándo estábamos nosotros aquí! ¡Tranquilita! ¡Los hay niños! ¡Es que no entienden! ¡Que yo ya no los quiero ver aquí! ¡Que ya no estén en esta tierra! ¡No lo entienden! ¡No te preocupes! Simplemente que ella no se ni pasa a venir y no te acordamos. ¡No, no nos acordamos! ¡Pero veníamos de pasaluta! ¡Por favor! ¡Ya no los quiero ver aquí! ¡No te preocupes! ¡Porque si no! ¡Tengo que poner seguridad por aquí! ¡Voy a mandar a llamar a la policía! ¡Y porque no quiero que se me han puesto a la pilla de la tierra! ¡Si! Porque nosotros ahí podemos decir que ella le quiso ver pegado a ella y como ella es menor de edad y ella es mayor de edad va directo al bote. ¡Así que ella es que ha decidido! ¡Vámonos! 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 ¡Ya no quiero el problema! ¡Y esto es que lleva todo dolorido el cuello y ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Ustedes saben que aquí la gente ha sacado las trituras? ¡Al que allí viniera a mí con el cuello agarrado! ¡Cartito! ¡Las trituras aquí! ¡Si! ¡Pues si ya más se le van a olvidar! ¡Ya se le olvidó el agarrón que le pegaron en la nuca! ¡No! ¡No les duele carlito! ¡Ya pita de fea! ¡No les duele carlito! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Esto fueron mexicaneros! ¡Estos fueron viajos! ¡Haga! ¡Aguá! ¡Fraiguenos! ¡Mira! ¡Mira!